Música Tengo lo tuyo, nera. ¿Eh? Tengo lo tuyo. ¿Sí? Ah, bueno. Vale. Después te voy a dar un CD para que... Para mí. Para mí. Recién, recién bajadito del escenario, nuestro amigo Sergio Torres en esta primer noche de la fiesta de la Cumbia Santa Fecina. ¿Cómo estás, Sergio? Contento, contentísimo. Agradecido a Dios y al público que nos ha acompañado de muy buena manera. Es fuerte lo que uno recibe y percibe desde arriba del escenario. Hay que estar ahí en el momento y hay que ver la reacción del público. Es algo maravilloso, magnífico. Fue algo muy emotivo. Para mí fue algo inolvidable. Esta segunda edición se nota que el público está predispuesto, que los prejuicios han quedado de lado y eso me pone muy contento. Creo que esta segunda edición ha tomado mucha magnitud, mucha relevancia. El público se ha animado a venir, la familia. Es algo muy lindo, una multitud de gente realmente hoy. Bueno, Sergio, muchas gracias y te esperamos en ATP cuando quieras. No hay ningún problema. Saben que son unos amigos y cada vez que necesiten y requieran de mi presencia con la banda y a pasar un grato momento, a mí me place mucho estar con ustedes. Así que un cariño, un beso y que Dios les bendiga a todos. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!